Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Padre Canales, director de la empresa Oriflame y hoy les vengo a traer, como prometido, la preparación del mousse de chocolate que está en el catálogo número 4 y acá tenemos los ingredientes. Primero, lo más importante va a ser la cuchara, una cuchara medidora de nuestro vasito Wellness. Si no tienes esta cuchara, es una cucharada sopera y media. Luego necesitamos 450 gramos de chocolate. Una lata de leche evaporada, un vaso de agua con la misma cantidad de leche, por así decirlo. Acá lo dice, una lata de agua se mide con la misma lata de leche. 10 gramos de colapis. Para los que no conocen qué es colapis, también se le conoce como gelatina sin sabor. Y luego fresas y bueno, acá ponen menta, pero eso es totalmente opcional. Esos son los ingredientes principales. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner nuestros chocolates en baño maría. En el catálogo dice ponerlo en microondas, pero bueno, yo no tengo microondas, así que lo voy a hacer a la antigüita. Estoy poniendo el chocolate aquí para derretirlo en baño maría. Estoy usando dos ollitas que también me ganan Oriflame. Así que ahí está. Y volvemos, voy a volver con ustedes cuando ya esté derretido el chocolate. Chicos, quería comentarles que antes de poner así las tabletas de frente, mejor sería ir poniendo pedazo por pedazo del chocolate para que se derrita así más rápido. Pero acá ya vemos que se está derritiendo y lo vamos a batir hasta que se derrita completamente y no haya ningún chocolate en estado sólido. Ya chicos, ahora ya tenemos acá el chocolate ya completamente derretido. Y en una olla, acá estoy poniendo la medida de 90, de 400 mililitros de agua, que es lo que equivale a una lata de leche acá. Y mientras va calentando, también voy echando acá toda la leche. Y está a fuego moderado. A ver, lo estoy poniendo ahí toda la lechecita. Y mientras va calentando la leche con el agua, luego vamos a ir añadiendo el chocolate, pero voy a terminar de echar toda la leche. Vamos a proseguir con echar el chocolate derretido en la mezcla de la leche con el agua. Y todavía está el fuego moderado, no he apagado para nada la hornilla, entonces se va a echar completamente todo. Como pueden ver, ya está dando el primer hervor, entonces se apaga el horno. Y la idea de esto era que se integre el chocolate con la leche y el agua. Vamos a dejarlo entibiarlo un poco y luego lo vamos a agregar a la licuadora. Hemos dejado que se entibie un poco la fórmula, digo la fórmula, la mezcla, y vamos a agregarlo a la licuadora. Ya está mi gato me maullando. Listo. Chicos, antes de licuar, les voy a ir diciendo lo que vamos a hacer. Bueno, lo que dice acá la preparación. Mientras ya dejemos en tibio la mezcla, vamos a ir licuando. Y ahí vamos a agregar la cucharada medidora de nuestro batido de chocolate Wellness. Y también vamos a poner acá el colapis o la grenetina o la gelatina sin sabor previamente hidratada. Para hidratar, así viene la grenetina, gelatina sin sabor o colapis. En una porción muy pequeña de agua lo vamos a poner. Lo vamos a ir moviendo hasta no dejar grumos. Sacamos la cuchara, se deja 15 minutos cuajar y luego lo ponemos en baño amarilla o en microondas unos segundos. Y ya tenemos la grenetina hidratada. Ahí está. Entonces, todo ello le vamos a echar al licuado. Y eso es lo que lo vamos a hacer ahora. Les voy a grabar ya cuando terminemos de licuar para que no haya mucho ruido al momento de cuando se licue. Listo, ya hemos terminado de licuar. Le hemos licuado a velocidad alta. Y en la parte de acá le hemos agregado ya el batido y el colapis previamente hidratado. Ahora estoy poniendo acá los recipientes. Y voy a ponerle acá dos gajos de fresa y ponerle acá el mousse. Entonces, por favor, a ver, ayúdame. Vamos a ir a ponerlo. Voy a también de esa manera. Miren, antes de que lo pongas, quiero que vean cuánto ha rendido. Ha rendido, acá dice un litro, un litro 300. Ha rendido toda esta receta. Entonces, está muy bien. Para mí yo creo que va a sobrar hasta más de seis porciones. Y esta fórmula la vamos a dejar refrigerar dos horas. Y ya volvemos cuando ya esté refrigerado y ya para terminar el video. Chicos, ya ha pasado dos horas. Casi dos horas y cuarto. Y ya está el mousse listo. En el catálogo te dice que puedes poner, aparte de lo que es menta, chocolate rallado. Yo le he puesto fresa y un par de arándanos. Y dentro de la... Acá está yo, ya me estaba comiendo uno. Adentro del mousse les he puesto también fresa. Me ha alcanzado para diez porciones de este tipo de envase, tipo de helado. Se ven apetitosos, se ven muy, muy ricos. No solo se ve, porque lo acabo de probar. Está delicioso. Está muy, muy rico. Espero que lo prueben ustedes también. Y espero que les haya gustado también este tipo de video. Para que ustedes también puedan ver cómo se hace este tipo de ingredientes. Porque usualmente Oriflame por catálogo ponen un tipo de receta con cualquiera de los batidos que tenemos. Entonces, espero que te haya gustado mucho este video. Y nos vemos acá en otro video. Cuídate mucho. Chau, chau.